La Universidad de Nariño informa a la comunidad universitaria y ciudadanía en general que suspenderá las actividades académicas y administrativas en la institución durante la Semana Santa los días 11 y 12 de abril de 2017. Considerando que se avecina la Semana Santa la Universidad de Nariño, implementó una estrategia con las diferentes dependencias académicas y administrativas, en tal sentido se está haciendo reposición del tiempo laboral entre 6 y 7 de la noche y la universidad entrará en receso a partir del día 10 de abril para tomar toda la Semana Santa completa. Entonces invitamos a la comunidad nariñense que requiera los servicios de nuestra universidad y que tenga que hacer alguna gestión dentro de las oficinas administrativas. Queremos informar que pueden presentarse entre 6 y 7 de la noche. Suspenderán actividades el personal docente de tiempo completo, empleados de carrera, trabajadores oficiales y de libre nombramiento y remoción, exceptuándose a los trabajadores del Fondo de Salud, Granjas y Vigilancia. La universidad volverá a reiniciar sus actividades el día 17 de abril, normalmente para continuar con sus procesos académicos, que forman parte del semestre A 2017.